Hola buenas, aquí nos encontramos limpiando el vivero ya que estamos teniendo lluvia y por la proliferación de hongos antes de que vengan pues prefiero quitar la hierba y no tenerlos, pero claro, vamos a intentar de poquito a poco, si no da tiempo pues iré arrancando las más grandes aquí ya tengo un trozo hecho y esto pues está condenado a taparse entre ellas, a hacer una oscuridad abajo que no salga mala hierba, pero claro también las que queden chicas pues se van a sacar por no encontrar el sol bueno este vídeo lo quería ya hacer para que veamos de dónde sacar las varetas ya que uno de nuestros suscriptores, se llama Oscar, me lo ha comentado y lo he visto muy interesante de hacer el vídeo que así envío un saludo a Oscar y a su mujer Mónica que son fieles seguidores y bueno vamos allá, aquí tengo yo unas plantas que me dieron las, me las dieron ya nacía de la simiente de un pistacho y la pregunta es, ¿se podría usar las varetas de esta planta el día de mañana para injertar pistachos? pues la respuesta es que sí, pero claro, que sí, pero con ciertas aclaraciones si yo quisiera usar estas plantas para injertar pistachos tendría que esperarme a ver la producción que tiene y la vigorosidad que tiene aunque el vigor lo podemos dejar un poco de lado porque luego ya en el injerto que se haga va a ser muy distinto porque va a tener otro tipo de raíz y el vigor va a cambiar pero bueno, sobre todo la producción porque ¿qué me valdría a mí criar una planta adacta de semillas de pistachos? hacerla grande, hacerla a pie madre que no se me haya ido porque las condiciones sean adecuadas o estén muy controladas porque la raíz de este tipo de planta al no estar en su zona, pues siempre va a ir un poco peor pero bueno, tienden a acostumbrarse y con el tiempo pues pueden llegar a, con un buen manejo pueden llegar a producir varetas o pistachos pero claro, yo antes de ponerme a injertar una planta de estas en una cornicabra o en un patrón distinto pues lo primero queda saber qué tipo de pistacho me echa y hasta cuándo y cómo es la producción porque puedes tener muchas plantas de estas hacer muchos pies madres injertarlo y luego date cuenta de que la producción de esta planta es una miseria o el pistacho es un pistacho muy pequeño porque cada pistacho que planta no sale como en el árbol que lo coges cada pistacho pues es como los hijos diría yo tú puedes tener un hijo alto otro obeso otro fino otro de otra manera vamos, que ninguno sale igual pues a las plantas le sucede lo mismo puedes tener la misma planta una hablando de las semillas pues puedes tener uno que eche los pistachos muy chicos otro que lo eche muy gordo otro que lo eche alargado y muy fino pues eso es lo que tenemos cuando plantamos una planta de semillas de pistachos si quisiéramos reproducir una planta con una plantación pues yo considero más oportuno saber de dónde viene esa planta porque yo cuando hago un patrón para injerto sé de qué árbol viene el tipo de producción que tiene y cómo es el pistacho porque si nos aventuramos a hacer plantaciones de esta forma pues ha habido muchos sitios que yo lo he visto por YouTube en conversaciones de otros trabajadores como yo pues que han hecho plantaciones muy grandes y luego el pistacho pues no se da bien porque la planta a la que han injertado el patrón pues no eran el correcto o sea siempre hay que tener en cuenta esos factores porque si no la cagada es grande porque es una planta que tarda mucho tiempo en dar y cuando ya te está dando el producto pues si la has cagado la vuelta atrás es muy larga otra vez o sea esto es lo que yo pienso sobre usar una planta proveniente de pistachos para vareta se podría usar oye que si cría una planta y he hecho unos pistachos enormes casi todo abierto mucha producción pues yo iría corriendo por vareta de ese árbol pero claro hasta que llega eso son muchos años y ya cuando ya has visto la producción a lo mejor ya no tienes tiempo de hacer una plantación el problema es yo los que estoy injertando vienen de las plantaciones de mi arrendatario y sé que mi arrendatario fue al chaparrilla por allá o sea que toda esa planta y estoy viendo yo también la producción que está teniendo o sea que yo en ese en esa forma no tengo problema el problema el problema sería ese ponerse a injertar baratas de una planta que no sabe cuál va a ser su producción eso es lo primero que se debería tener en cuenta a la hora de hacer una plantación y luego pues importa mucho la variedad en la que se injerta pues claro según la planta que queremos formar o la zona que tenemos pues hay que elegir un pie o otro yo por aquí se está llevando en altura de secano la cornicabra en zona de paja húmeda atlántica o UCB estos son los tres que estamos llevando nosotros por nuestra zona hay muchas más variaciones pero eso antes de ponerlo habría que estudiarlo ver producciones en otras fincas y antes de echarse a poner algo nuevo siempre mirar qué fruto está dando y luego pues si es para capricho o para tener una finca otra de las preguntas sería que si se podría injertar un macho y una hembra en el mismo pie si se podría pero habría que controlar las podas del macho porque el macho es muy vigoroso se podría injertar en el centro de la hembra hacer así como un poquillo de sombraje pero cría un macho un poco raquítico para que deje pasar bien la luz del sol o sea que tenerlo muy controlado porque si no controla el macho la savia se la lleva el macho y la hembra no produce bien o sea eso ya sería una poda de jardinería y tenerlo muy bien controlado pues para que los dos pudieran ir tirando del mismo patrón pero ya lo digo que si se podría hacer también pero claro con mucha experiencia en la poda ir controlando bien los crecimientos de ambos bueno pues espero que os haya gustado el vídeo también como me está quedando la zona de las cornicabras este año yo creo que ya podré insertar a finales de año vamos a ver qué pasa con esto de la selección natural porque ahora cuando se cierren las hojas y las plantas más pequeñas que hay debajo pues seguramente algunas se pierdan pero bueno esto lo llamamos selección natural pues porque la planta se plantó en el mismo año no ha tirado tanto y podemos ver ejemplos un ejemplo claro sería este esta planta se puso al mismo tiempo que esta esta no ha crecido tanto y ya estáis viendo aquí hay a esto lo que han crecido y aquí pues se ve lo mismo hay mucha pequeña y luego la otra la tapa pues ahora a lo largo del año conforme vaya creciendo si yo quisiera mantenerla de abajo tendría que ir haciendo apodas para que fuera incidiendo la luz abajo pero prefiero que se cierre se autoseleccione en allá sola me engrose el tronco lo suficiente para injertar ahora a partir de agosto junio no junio si junio agosto pero empezaré a injertar y claro pues ahora estoy quitando la hierba que ya estáis viendo allí como está y no quiero que me pase como el año pasado cuando estaban chiquitillas que la había sembrado que se me coló tuve que tener mucha paciencia para quitar la hierba y luego pues me empezó a criar un honguillo que son como puntillos negros en la hoja que escasamente se ve ahora pero no quiero que llegue porque pierde salud la planta y pierde crecimiento bueno pues espero que os haya gustado el vídeo como siempre os invito que os suscribáis y al que le gusten mis vídeos que le de la campanilla y así le vendrán notificaciones avisos para que vea el vídeo pues cuando hay más apetezca y aquí pues ya estáis viendo también los ajos como van los ajos es por mantenerlos limpios con humedad para que engorden bien las cabezas ya veremos el día de mañana como salen venga pues un saludo a todos y hasta el próximo vídeo un saludo Gracias.